El Consejo Municipal de Corredores, junto a la Alcaldía, habían invitado a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Alberto Echandi, también a la directora, la licenciada Luisa Bustos, pero bueno, por razones que nosotros desconocemos, ellos no se apersonaron a este consejo, por lo cual sí llegaron padres de familia y algunos vecinos que mostraron su desconformidad porque ya van tres meses de que no inicia la construcción de este centro educativo. Bueno, me siento muy contenta porque tuvimos bastante apoyo por parte de todos los miembros, también así hay una parte de molestia donde no se hizo presente a los llamados de la directora y su junta, ella accionó a llamar para que se le escuchara por medios telefónicos su declaratoria y gracias a Dios nos apoyaron de que no debería ser así, se pusieron en pie los de la mesa principal y no le aceptamos. Bueno, si ella quiere, nos volvemos a reunir para escucharla con demasiadísimo gusto. Es decir, bien coge, que no ha llegado a nada y lo más perjudicado son los niños que asisten a la escuela. Sí, claro, pero para eso estamos aquí, esta comitiva de padres, somos muy pocos, habiendo demasiados inconformes, pero creo que vamos a salir adelante. Esto es una ayuda para el pueblo, para los estudiantes y para todos aquellos que quieran seguirnos apoyando, aquí estamos. En realidad para nosotros más que una burla ha sido difícil porque hemos tratado de buscar el diálogo con la directora, con la junta del patronato de la escuela, sin embargo, negativa. Negativa siempre, hemos tratado de hacerlo tres veces, incluso el 20 de febrero, íbamos con la misma intención de dialogar con ella, sin embargo, lo que hicieron fue llamar a la fuerza pública, como bien se dijo, un poco de padres bochencheros. Y en realidad no es así, Freddy, simplemente estamos buscando la forma de que los niños estuvieran en mejores condiciones. Lamentablemente no lo hemos podido lograr y esperamos que, como nos prometió hoy el alcalde y el consejo, vamos a vigilar por ver cómo se llega a un acuerdo, ya sea con el Ministerio de Educación Pública o con la misma directora, pero ya de dejar en claro que esto se va a hacer. Lo que yo sigo insistiendo es con el problemita de los niños, que en el momento que llegan temprano no los dejan entrar, hasta faltando 5 o 10 minutos, haya sol, haya lluvia, lo que haya, y si salen temprano, la misma situación, poniendo a los niños a un riesgo de cualquier, incluso hay una muchacha que cuando los niños están ahí, especialmente los míos, me dice, chiquitos, vayasen para su casa, ustedes nada están haciendo aquí, y eso no se puede, eso no se puede por parte de ellos, entonces esa es una de las inquietudes que tengo yo. Bueno, aparte de toda la situación que se dio esta tarde acá en el consejo, por supuesto que todo eso les preocupa a ustedes. Por supuesto que todo eso nos preocupa y también la irresponsabilidad, porque para mí eso fue una falta de respeto, tanto para el consejo como para los padres de familia y todos los que estábamos ahí en esa reunión. Molestia entre los miembros del Consejo Municipal de Corredores y el señor alcalde, don Carlos Viales, ¿por qué la directora de este centro educativo no llegó a este consejo? Creo que con esta es la tercera oportunidad que hemos invitado a la señora directora de la Escuela Alberto Echandi Montero, con el objetivo de que en conjunto con el Consejo Municipal analicemos la problemática que se da con la construcción de la Escuela Alberto Echandi Montero. Sin embargo, ha hecho oídos sordos a las citaciones que el Consejo Municipal le ha referido. Creo que eso es un error. Recordemos que el Consejo Municipal es la máxima autoridad política de un cantón, es el gobierno del cantón y está facultado para llamar a cualquier jerarca de cualquier institución estatal a que llegue al Consejo Municipal a rendir cuentas o a informar sobre un hecho en específico que infiere negativamente dentro de la sociedad. Hoy no fue la excepción. El Consejo Municipal se molestó porque mandó una nota explicando que supuestamente qué es lo que está sucediendo con la construcción de la escuela. Más sin embargo, ninguna justificación de las razones del por qué hace caso omiso a una convocatoria formal que le hacen los señores miembros del Consejo. Don Carlos, preocupante también porque tengo entendido que ella llamó a un regidor y quería, mediante el altavoz del teléfono celular de ese regidor, contar el por qué no había venido. Correcto. Sin embargo, ese es un tema que es potestad propia del señor presidente del Consejo, quien tomó la decisión de no aceptarle la llamada en razón de que el Consejo la había invitado formalmente por medio de nota y por medio de un acuerdo a que se presentara acá. Si por razones de salud ella no podía venir, pues lo más lógico era que informara al Consejo de que se encontraba incapacitada, que se encontraba enferma. No necesariamente tenía que mandarle la incapacidad porque no es el patrono directo, pero un simple correo diciéndole que se encontraba incapacitada o que su agenda estaba comprometida para este día, a esta hora, o que no se encontraba en la zona, era más que suficiente para que el Consejo aceptara las disculpas del caso. Sin embargo, el hecho de atenderla vía telefónica, pues no, el Consejo es el máximo órgano, es el gobierno del cantón, donde todos los diferentes jerarcas tienen que rendir la información cuando el Consejo así lo solicita. Y es potestad del señor presidente, él tomó la decisión de que no, de que ellos lo habían convocado y si no se hizo presente en la convocatoria, pues no tenía por qué recibir ninguna información vía telefónica. Don Carlos, finalmente, ¿cuál va a ser la posición del Consejo, la posición de usted como alcalde de Corredores, para ver qué es lo que está pasando con esta construcción? Bueno, nosotros tenemos que poner un ultimátum, la verdad es que la presión de los padres de familia es muy fuerte. Recordemos que el gobierno local tiene que velar por los intereses de toda la ciudadanía, y si hay un grupo que está molesto por alguna situación, pues lógicamente que el gobierno local tiene que tomar posición y ver, bueno, analizar cuáles son las circunstancias. Nosotros, lejos de buscar culpables, lejos de buscar quién cometió el error o quién no cometió el error, o cualquier situación que vaya a enmendar que lo considere culpable, nosotros más bien al contrario, lo que buscamos es una posición intermedia donde busquemos una negociación, donde tanto la institución como los padres de familia, como los niños busquen el bienestar para cada uno de los diferentes grupos. En razón de eso, pues, y que reiteradamente se ha invitado aquí al Consejo a la señora directora del Centro Educativo y no se ha hecho presente y ha hecho caso omiso a las invitaciones de los señores miembros del Consejo, se tomó la decisión de pedir la audiencia a la señora viceministra de Educación. La audiencia está para el 20 de agosto. Nos van a acompañar algunos diputados y nos van a acompañar los miembros del Consejo que el señor presidente considere necesarios, así como algunos vecinos de la comunidad, si el señor presidente lo tiene bien. ¿Dónde vamos a discutir el tema? Pero la posición de la alcaldía, la posición del gobierno local, es definir de una vez por todas con la señora viceministra si se va a construir o no se va a construir el Centro Educativo y en cuánto tiempo se va a construir y cuánto tiempo van a estar los niños en los galerones donde era la antigua bodega de la Liga de la Caña. Porque aunque queramos remodelarla, aunque pretendamos hacerle todas las reformas que nosotros consideremos necesarias, al final nos reúne las condiciones para que los niños reciban una educación adecuada. Y creo que ese es el objetivo primordial de toda administración, buscar que esos niños que son el futuro de este cantón, pues que reciban las mejores condiciones de educación. El Consejo Municipal va a tomar la decisión de discutir con la señora viceministra y tomar la decisión ahí mismo, dependiendo de la información que nos den, pues tomar la decisión e informarle al Ministerio cuál va a ser la posición de este Consejo Municipal a partir de ese momento. Vamos a esperar la reunión, vamos a esperar a ver qué información nos van a dar y a partir de ese momento nosotros tomaremos las decisiones y le estaríamos comunicando a todos los padres de familia de los niños de la Escuela Alberto Echandi Montero. Es de especial interés del Consejo Municipal en conocer realmente lo que está sucediendo con el tema de la escuela y se dicen muchas cosas en la calle, se dicen muchas cosas en todos los lugares, en las redes sociales se menciona muchísimo acerca del tema de la escuela y el Consejo Municipal y la Alcaldía pues estamos ignorantes realmente de lo que está sucediendo. De ahí que invitamos a la señora directora y a la Junta de Educación para que nos dijeran ellos y escuchar de buena fuente qué es lo que está pasando realmente y por dónde va el proceso de construcción de esta escuela que para nosotros es de vital importancia. Al ser la escuela de la cabecera del cantón, nos parece que es la escuela más importante del cantón y por lo tanto nos parece inadecuado lo que está sucediendo. No solamente el tema de que los niños estén en la inseguridad que están, en la incomodidad que están, sino también el no tener claro qué es lo que está pasando con el tema de la construcción. ¿Qué va a pasar, doctora? Bueno, a raíz de la no asistencia de la señora directora y los miembros de la Junta de Educación, a pesar de que ella envió una carta, eso de las 3.30, que no vimos a tiempo, la carta la vimos después de que el tema había sido tocado en el Consejo Municipal, el Consejo y la Alcaldía tomaron la decisión de llamar al señor Gustavo Viales, diputado de la Asamblea Legislativa, para solicitarle que coordinara una reunión con el ministro o con la viceministra del MEP para tratar el tema. De ahí que ya tomamos esa decisión y la reunión está programada para el 20 de este mes, lo cual nos hace a nosotros, o nos obliga al no tener la información aquí, a irnos a una fuente superior para tratar de obtener toda la información que requerimos o que necesitamos por la preocupación que nace en el Consejo Municipal. La gran preocupación nuestra es precisamente, y creo que compartimos con los padres de familia la preocupación que ellos tienen, porque ellos están diciendo, mire, nosotros sabemos que nuestros hijos no están recibiendo la educación en el lugar más adecuado. Nosotros compartimos esa preocupación y de ahí que queremos que realmente ellos pronto puedan resolver este problema y estar recibiendo educación como se lo merecen, con toda la dedicación y con toda la función del caso donde ellos puedan estar realmente concentrados y no en una situación en la que están en estos momentos que realmente ellos no pueden poner atención a las clases porque el ruido externo es demasiado. Como ustedes pudieron ver en las entrevistas, el Consejo Municipal de Corredores y el señor alcalde, don Carlos Viales, tomaron el acuerdo de que el próximo martes 20 de agosto una comisión, padres de familia y el alcalde estarán viajando hasta San José, precisamente a las instalaciones del Ministerio de Educación Pública, donde van a pedirle a las autoridades de esta institución que les explique por qué después de tres meses de haberse firmado la contratación de la empresa para que iniciara labores en esta escuela, hasta el día de hoy no se ha hecho. Por supuesto que en Colosal Informa le estaremos dando seguimiento a esta problemática que tiene a los niños recibiendo elecciones en otros lugares y, peor aún, la cabecera del Cantón de Corredores no tiene escuela. Con la colaboración de Rafael Hernández y para Colosal Informa, reportó Freddy Parrales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!